Ya estamos inmediatamente aquí en el programa Salud Integral con muchas, muchas preguntas para nuestros queridos amigos que coordinamos prácticamente el día viernes dedicado a emociones, hoy también al par biomagnético, a la música como terapia. Y la doctora Alejandra Valdés, la doctora Annalisa Gándara y Lorena Tassinari están ya aquí en esta mesa para contestar las llamadas, preguntas que tenemos de ustedes que tan amablemente se comunican a Salud Integral. Vamos con Carla Alexandra que tiene esto que decirnos. Leti de Guadalajara, ¿cuántas terapias de par biomagnético se requieren para resolver un problema de salud? Doctora Gándara. Pues depende de la naturaleza de la enfermedad, ¿verdad? En un rastreo que se hace la persona por chequeo generalmente con una sesión resuelve su problema. En el caso de cáncer, bueno, es la enfermedad más compleja con la que nos hemos enfrentado, esas sí requieren varias sesiones. De cualquier forma el biomagnetismo es una terapia mucho muy rápida. Vamos con otra pregunta. Dona del DF, ¿cuáles son los fundamentos científicos de la terapia floral para que ésta sea confiable? Bien, hay fundamentos, por ejemplo, en el 2000 ya se hizo oficial en Cuba que tienen un registro muy grande porque los psiquiatras trabajan con terapia floral. Tenemos Chile, también es el segundo país que ha alcanzado tanto en salubridad como en ofrecimientos de estudios. Y la terapia floral en México ha alcanzado un auge bastante grande. Bueno, nosotros, el Colegio Mexicano de Terapeutas Florales, ya ha logrado un aval oficial de estudios con currículas, con créditos. Hay estudios en el antes y en el después. Y aparte, el aval más científico es el que propone la doctora de Río, que trabaja en electromagnetismo, la terapia floral y todas las terapéuticas vibracionales. Eso es lo que te podríamos decir. Y aparte, bueno, tenemos un testeo clínico con muchas personas en México, en Argentina, en Estados Unidos. Y hay 300 sistemas florales en el mundo. O sea, esto te lo respalda. Y más de 500 libros, doctor. Así que la terapia floral ya, bueno, nosotros hicimos estudios científicos también con ratas y ratones en dos universidades importantes. Y bueno, me gustaría seguir hablando de este tema, pero quiero dejar otras preguntas. Muchas gracias. Carla, por favor. Juani de Puebla. A una persona que se siente sana, ¿en qué le puede ayudar la musicoterapia? Lorena. Ok. Pues en muchísimo. Aunque tú te sientas sano, hay que sentirse siempre feliz y darte mucha energía y alegría. Uno no tiene que esperar a enfermarse para poner música. Yo creo que es indispensable que vivas lleno de luz, de alegría. Además, la música te puede traer información adicional, inspiración, que es importantísimo para lo que tú haces en tu trabajo, en tu relación con tus seres queridos. Hay música que te inspira a crear, a ser mejor y en donde vas a tener una iluminación para poder concretizar incluso la música. Hay varios tipos de tonalidades donde te pueden ayudar a encontrar tu misión en la vida, donde de repente estás escuchando y dices, ay, es por aquí, ay, esto lo voy a solucionar así. La música te acompaña en todo en tu vida. Es muy importante. Sí, incluso este paquete, y sí tengo que comentárselos, que pueden ustedes llamar a los teléfonos que están apareciendo en pantalla de Grupo Tonal, para que llame directamente a la oficina de nuestro centro, para que usted pueda obtener información sobre este paquete de Lorena Tassinari, y con este plus de un boleto gratuito para este concierto en el auditorio. Vamos con más llamados. Julio de Guanajuato, a partir de mi enfermedad tengo muchos dolores. ¿Con el par biomagnético puedo disminuirlos? Doctora. Sí, generalmente el dolor, aunque nosotros lo interpretamos como un aviso del cuerpo, está provocado siempre por microorganismos. Muchas veces pensamos que es un dolor mecánico cuando hay un problema en columna o un dolor muscular. Todos estos tienen una causa en microbios, en gérmenes. Ellos, al segregar toxinas, provocan irritaciones en terminaciones nerviosas. Y bueno, es muy conocido este mecanismo con el virus del herpes, pero es un mecanismo muy, muy frecuente entre los microbios. Por ejemplo, cuando hablamos en cáncer, que hay dolor, generalmente estamos pensando que hay un parásito el que está provocando estos dolores. Bien, Carla. Gabriel del Estado de México. Cuando se habla de floriterapia que se maneja en nueve meses, yo he acudido a mi psicoanalista por cuatro años y he visto cambios. ¿Usted cree que nueve meses de floriterapia puedan resolver lo que no he hecho en cuatro años? No, es un complemento. No se coloca la floriterapia en ninguno de los casos suplantando lo que se llama psicoanálisis o psicoterapia. Yo soy psicoterapeuta y lo acompaño. Es un método coadyuvante de tratamiento y se acelera el proceso terapéutico con la floriterapia. En general, vemos que los pacientes tienen más insight, se dan cuenta más rápido y promueven mayores cambios en su vida. Eso es lo que podemos ver. Bueno, pues llámenos, llámenos por favor a las oficinas centrales 52-54-6622. Tengo mucho que ofrecerles en este programa Salud Integral. Yo le agradezco a nuestros queridos colaboradores el día de hoy, a la doctora Alejandra Valdés, a la doctora Analicia Gándara, y a Lorena Tassinari, nuestro músico terapeuta, que nos hayan ofrecido este programa.